David, ¿tienes miedo que América sea campeón? No, yo no tengo miedo de eso. Dijiste que Tigres, dijiste que monarcas. Ustedes tienen miedo de decir que los bonos del Monterrey han subido. Tanto te da pavor. Los bonos del Monterrey, Álvaro. La escuela antiamericanista, ¿qué vas a decir ahora? Álvaro, los bonos del Monterrey, y no me dejará mentir. Si pierde la final Monterrey contra América, sus aficionados, la directiva, toda la gente que presiona al Monterrey, porque Tigres es el equipo de la década, Tigres, su vecino, es el equipo de la década. Les va a servir ese salvoconducto de, oye, pero le jugamos muy bien a Liverpool. Si pierden la final contra América, en lo absoluto. Entonces van a llegar presionados a ganar a la América. Hace un instante, Álvaro, Paco, estabas valorando mucho lo que hizo Monterrey para el fútbol mexicano. Tienes que coronarlo. Y ahora le estás quitando valor, pero lo que dijo Paco, no se mide así. Tienes que coronarlo. Y además el fútbol no es, como le jugué bien a Liverpool, puedo perder la final contra la América. No, tienes que ganar la final contra la América. Incluso dentro de todas las declaraciones que hizo Jürgen Klopp, sí respetando y reconociendo, admitiendo que fueron exigidos, dijo, el fútbol, el nivel de un equipo no se puede medir por un partido. Claro. Y tiene todas las cosas. De acuerdo, de acuerdo. Si Monterrey, en el fútbol mexicano, semana, jornada, jornada, jugara en el nivel que mostró. Arrasaría. ¿Tú sabes que es imposible, Rafa? No, claro que sí, por supuesto que sí. Ahora, ahora. No es justificable. Rafa, una pregunta nada más, Rafa. No, pero si lo pusiste en manifiesto, señal de que tienes la capacidad para hacerlo. Rafa, ahora, ¿el Monterrey no ha tenido un proceso en la parte final del torneo desde que llegó Mohamed y hasta la liguilla, donde ha ido de menos a más y a mucho más? Sí, 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 claro. Está jugando cada vez mejor. Yo nunca había visto jugar, y creo que la gente de Monterrey, y yo me parece que todos estaremos de acuerdo, nunca vi jugar a Monterrey como lo había visto jugar, como jugó contra el Liverpool. Ah, jamás. ¿Lo va a repetir contra el América? Ayer nos enseñó el profe Carrillo una jugada de Monterrey elaborada desde la salida con Carlos Rodríguez. Sí, fueron varias. Donde llegan a la portería de Alisson de una manera armoniosa, tocando la pelota, con personalidad, con velocidad, con inteligencia. Sí, que tampoco es una cosa tan extraña ni extraordinaria. En un equipo mexicano. No, no.